Increíble, insólito, Felipito 27, Felipe Guzmán, entró al live de anoche de las historias más raras del planeta y comenzó a arreciar contra mí en vivo. ¿Por qué Felipe hizo esto? Déjeme darle luz. Bendiciones familia, bienvenidos. Nueva vez a Dame Luz, un segmento hecho, un bloque hecho para dar luz en medio de este tiempo tan tenebroso, lleno de gente malintencionada, con espíritus extraños y confusos. Bien familia, ha pasado lo increíble, lo inexplicable, lo muy inesperado, pero eso tiene un gran significado. Lo que pasó anoche, las personas de la comunidad, que están conectadas aquí a la comunidad, saben que anoche tocó live, el live de las historias más raras del planeta, un segmento donde reaccionamos a historias que ustedes mismos nos mandan por el correo electrónico y las leemos en vivo ahí, las reaccionamos, damos consejos, nos reímos, nos gozamos, gozamos y edificamos a la misma vez. Y me sorprendió mucho cuando yo vi un mensaje de la cuenta de YouTube de Felipe Guzmán y Soporte Mi Locura. Así se llama la cuenta de YouTube. Como ellos tienen muchos seguidores falsos, yo inmediatamente pienso que es alguien que se está haciendo pasar por ellos y está comentando cosas en el live. Y entro rápidamente para verificar y me doy cuenta que esa es la cuenta, el canal de Felipe, el canal de Felipe Guzmán. Ese es el canal de él, que se llama así. Y me llamó la atención verlo ahí por diferentes razones que le voy a explicar en el trayecto de este video. Pero quiero mostrarle algunos de los comentarios que él hizo para que más o menos analicemos y podamos sacar también algo positivo. Porque al final, este video no es de chisme, ni de tiradera, ni de cosas así. Si usted está buscando eso en este video, se puede ir. Porque en este video no hay eso. En este video, siempre estamos tratando de dar luz, de buscar algo positivo en medio de las tinieblas. Entonces, miren esto, miren esto. Este es el primer comentario que él dejó. Él dejó este versículo bíblico, uno de mis favoritos, Proverbios 1.22. Y él lo escribió de su memoria. Eso que dice ahí, lo escribió de su memoria, lo sé por cómo usó los signos de puntuación. Eso él no lo buscó en Google, no. Él lo escribió de su memoria. Porque si algo tiene Felipe, es que tiene una capacidad increíble para memorizar textos. Eso es una bendición. Eso es una bendición. Eso no es malo. Yo antes hacía mucho eso. Ya yo leo diversas versiones de la Biblia y se me dificulta un poquito poder memorizarlo así. Pero como él solamente lee la Reina Valera, él tiene esa capacidad. Te felicito por eso, Felipe. Mira lo que me dice Felipe. Oye esto. Miren esto. Oye lo que dice. Un versículo bíblico cita, Proverbios 1.22. Dice, hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza. Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Él dice eso porque él entiende que yo soy un burlador. Una persona que vivo haciendo chiste, me vivo burlando y todo ese tipo de cosas. Vamos a analizar lo siguiente de lo que dice Felipe aquí. Burlar, de cierta forma también, es lo mismo que escarnecer. Es lo mismo que escarnecer. Es menospreciar a algo por sus defectos, por sus condiciones. ¿Me entiende? Y Felipe argumenta que yo soy un burlador. Él dice que yo soy un burlador. Por el tipo de contenido que muchas veces hacemos para que la gente se ría. Una cosa es burlarse y otra cosa muy diferente es hacer humor. Hacer humor y burlarse son dos cosas muy diferentes. La burla está llena de mala intención. Está llena de menosprecio. Está llena de cosas negativas. ¿Me entiende? El humor es crear, es usar cosas que están relacionadas a nuestra vida para crear situaciones, ¿me entiende? Que nos producan risa, liberen dopamina en el cerebro y nos ayuden a liberarnos un poquito de la carga de lo que nos pasa todos los días. Son dos cosas muy diferentes. Yo trato de hacer humor. Yo trato de hacer humor. El humor negro es un humor que muchas veces raya en la burla, pero yo no uso tanto ese humor que tal vez el cual Felipe me está acusando aquí al decir que los burladores desearán el burlar y todo eso es lo que cita aquí. Ahora a mí lo que me llama la atención es esto. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, Felipe? ¿Tú sabes qué significa esa palabra simpleza en las Escrituras? Significa mediocridad. Mediocridad. El agarrar la Biblia e interpretarla de forma literal es un comportamiento mediocre. El literalizar la Biblia y sacar de contexto y usar versículos bíblicos a conveniencia para sostener una postura personal mía que va a acorde a mi moral y no a la voluntad de Dios. Eso es mediocridad. Eso es simpleza, Felipe. Y sería bueno que tú reflexionaras sobre eso también, que tú hicieras caso a lo que dice esto aquí también. Voy a continuar. Oigan este ahora. Dice este, este es otro texto bíblico y dice, Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3. Con esto le está haciendo alusión, está haciendo referencia a que yo estoy tratando de enriquecerme con lo que hago. Felipe está diciendo que yo estoy tratando de enriquecerme con lo que hago. Felipe, te voy a decir algo de forma personal y no para Felipe, para todos ustedes. Señores, eventualmente yo voy a ser rico. En la vida yo voy a ser rico. Porque hay principios que están en la Biblia que yo estoy tratando de cumplir para que me vaya bien, para yo vivir largos días sobre la tierra y vivir bien y que mi familia esté bien y protegida. ¿Me entiendes? Por la divinidad. Y yo sé que eventualmente en algún momento voy a ser rico, pero yo estoy consciente que con el ministerio no me voy a ser rico. El ministerio me va a ayudar para apalancar algunos proyectos de negocio que tengo por ahí para poder en algún momento ser rico. Pero este es mi llamado, este es el ministerio. ¿Me entiendes? El ministerio no... Yo estoy consciente que no me voy a ser rico con el ministerio. Y la gran mayoría de los ingresos que se perciben, por cierto, gracias a las personas que nos apoyan por Paypal y Superchat, se destinan a la compra de equipos para que esta plataforma siga creciendo y siga avanzando. Ya luego que tengamos los equipos que necesitamos, todos los equipos que necesitamos, entonces vamos a contratar personal para que nos ayuden a desarrollar el contenido de forma más eficiente y más rápida. Y vamos a seguir invirtiendo en esta plataforma hasta que esta plataforma sea una plataforma lo suficientemente potente para que cuando se levante un argumento de la tiniebla por ahí de otra plataforma, esta plataforma tenga el peso de rebatirlo. ¿Me entiendes? Y de igual forma, esos jóvenes que están por ahí, que tienen muchísimo talento, puedan apalancarse de esta plataforma para exponer su talento y puedan ser de bendición para mucha gente también. La mayoría de los ingresos aquí se destinan para la misma plataforma y va a ser así por los próximos tres años, yo estoy consciente de eso. Y gracias a Dios que me sostiene. Yo no puedo darme cierto lujo ahora mismo, pero lo hago porque entiendo que, porque creo que Dios va a hacer la obra a través de esta plataforma. Una colaboradora de Picante Prodificante me envió una ofrenda por Paypal y especificó que el dinero era para mí. Y me dijo, mire Lidl, compres un refresco. ¿Sabe qué yo hice? Agarré la ofrenda y compré un cable de audio. Y compré un cable de audio porque yo no estoy pensando en refresco ahora mismo, yo estoy pensando en que esto se logre, que cuesta mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero queremos que esto se logre. ¿Me entiendes? Eso es, ese es el propósito de todo, de la parte de los ingresos con respecto a esto. Felipe me acusa de que yo quiero buscar solamente dinero y eso lo confirma con el siguiente comentario donde él dice, oiga lo que dice, Feli Aquino, usted lo que anda trae es su dinero, dice Felipe. Luego de eso también dice esto, mire, oiga esto. Feli Aquino, tú estás atrás del hijo de Michel, que se llama Michelito. El hijo de Michel, que se llama Michelito. Oh, padre amado. Bueno, esa es tu opinión y te la respetamos. La mayor parte de los ingresos que percibo los reinvierto en este mismo proyecto ministerial. Eso es lo que yo hago con la mayor parte de los ingresos que yo percibo. A ti te regalan motores y te regalan aire acondicionado y te dan ofrenda, te mandan ofrenda y tú ni siquiera has comprado un trípode y para tú hacer los live desde un trípode. ¿Me entiendes? Yo pude haber comprado otro celular. Mira mi celular, está en batalla. Mira mi celular. Mira mi celular, un iPhone 7 Plus. Mira mi celular. Tiene par de roticos, mira. Mira. Mi celular, mire, no ten las mejores condiciones, mire. Se me frisa cada rato. Este es el pin de carga, cada rato se daña. No ten las mejores condiciones. Es rosado. Yo pude haberme comprado el iPhone 12 el mes pasado y seguir trabajando con el iPhone 12 y ponerlo a grabar ahí normal y estoy bien. Y sigo trabajando y cogerlo como herramienta de trabajo. ¿Sabe qué hice? Compré dos cámaras. Compré dos cámaras. Porque independientemente del iPhone 11, el iPhone 12 iba a ser algo que yo iba a usar mucho para uso personal. Y esto exclusivamente para la plataforma. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre ustedes y yo, Felipe, querido. Luego dice, Felipe Aquino, no es cristiano. Cuando Cristo cambia, cambia por completo. Referiéndose a mi vestimenta y lo mismo que viven diciendo y viven hablando. Me sorprendió mucho verte aquí, Felipe, porque tú dijiste claramente que tú no me ibas a mencionar a mí en tus videos y que tú no ibas a hacer referencia a mí en ninguno de tus videos. De forma arrogante dijiste que yo estoy apagado y que lo que estoy buscando sonido con ustedes. ¿Entiendes? Entonces, yo espero que tú no me defraude como líder, Felipe. Yo espero que tú no me defraude y que en un live tú vengas a hacerme acusaciones y a mencionarme y a hablar de mí. Yo espero que tú no hagas eso. Porque eso me va a seguir revelando que tu carácter no es maduro y que el verdadero sonidita eres tú. Porque tú dices que tú arrecias y denuncias con nombre y apellido y no lo haces conmigo porque tú entiendes que yo estoy buscando sonido, pero sí menciona a mi patol. Pero sí menciona a otras personalidades. ¿Qué tú estás buscando haciendo eso? ¿Me entiendes? Entonces, yo espero que tú mantengas tu palabra y a mí tú no me menciones en tus lives. No me menciones en tus lives y no arrecies contra mí. Te recibimos los lives cuando tú quieras. Los lives son abiertos. Tú puedes entrar ahí y hacer todo tu comentario. Pero espero que tú no caigas en ese asunto. No estoy orando por ti todavía, pero voy a orar por ti, Felipe. Públicamente confieso que voy a estar orando por ti. Sí, porque estoy consciente de que tú tienes una batalla muy fuerte. Tú tienes un deseo enfermizo de reconocimiento. Como no pudiste ser de embossero exitoso. Y ahora Dios te está mostrando un poquito lo que es la fama, lo que es tener la atención de la gente. Que la gente, todo el mundo te quiere hacer un favor. Todo el mundo, ¿me entiendes? Todo el mundo quiere caer en gracia contigo. Dios te está mostrando eso. No me gustaría que eso dañara tu corazón. Y tú y yo sabemos, y los pastores de la confraternidad saben, que tú tienes tu batalla fuertemente con el ego, con la prepotencia, con la sublevación. Yo espero que tú nunca seas desleal. Ahí me imito en Proverbio, el capítulo 3. Oye, esto, Proverbio capítulo 3. Nunca sea parte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbele en la tablilla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La palabra verdad ahí, que se traduce como verdad de la reina Valera, la interpretación correcta ahí es la palabra lealtad. El ser leal a tus principios, a tus convicciones y a la gente que te ayuda. Yo le ruego al Señor que ese ego que tú tienes no te lleve en ningún momento a sublevarte contra tus líderes. Y en algún momento tú hasta te atrevas a dividir una iglesia. ¿Me entiendes? Porque tu prepotencia se siente en tus videos, en todo lo que tú haces. Y por eso, y le pido a todas las personas que siguen esta plataforma, oren por Felipe. Ténganlo presente en sus oraciones. Porque realmente no te deseamos el mal. Y yo sé que esa hambre que tú tienes de Dios, y que esa hambre que tú tienes de escudriñar las Escrituras, te va a llevar a ti al nivel de revelación, donde tú vas a estar convencido, y tú vas a estar claro, de que muchas de las cosas que tú dices, están muy fuera de Dios, están muy fuera de contexto. Dios te va a guiar, porque tú estás buscando a Dios de forma genuina. Inmediatamente tú mates ese ego que te hace creer que tú tienes la verdad absoluta. Dios te va a guiar, y Dios te va a dar. Dios te va a dar la directriz, y tú vas a ver la revelación. Porque yo estuve ahí donde tú estás ahora mismo. Y yo sé, y por eso yo no te ataco, ni tengo malicia hacia ti. De verdad que no, Felipe. Dios te bendiga mucho, y yo espero que tú puedas tirar para adelante, y puedas crecer en el Señor. Dios te guarde. Yo sé que todo esto ustedes lo están haciendo porque prácticamente me han declarado la guerra, abiertamente. Yo no tengo guerra contra ustedes, mi lucha no es contra ustedes, mi lucha no es contra carne ni sangre. Mi lucha no es contra ustedes. Me han declarado la guerra públicamente, y tú te metiste al life, y ustedes me están vigilando tanto porque ustedes están buscando una falla moral para atacarme. Como no pudieron, con los argumentos que yo presenté en el video del origen de los Rabacuco, y su doctrina de demonios, como ustedes no pudieron rebatir esos argumentos, ahora están buscando fallas morales en mí para descalificarme. Tengan buena suerte. Dios les bendiga mucho. Esto es Dame Lu, suscríbase a este canal, denle like a este video. Pastor Israel, active la campanita. Pastor Israel, active la campanita. Y mande su donación por Paypal y Superchat. Que me gustaría que Felipe y Soporte tuvieran una vía para nosotros mandarle su ayuda también, porque a mí me gustaría ofrendarle a Soporte. Me gustaría mandarle una ayudita a Soporte. Si alguien me puede informar sobre alguna vía para bendecir a Soporte, me gustaría mandarle una ofrenda. Muchas bendiciones, muchas gracias. Dios les guarde, Dios les bendiga. Astomí.